Hola que tal están todos, pues bueno ahora vamos a revisar la fecha 22 de la apertura 2020 De esta fecha rescatamos dos partidos, uno es la sorpresiva derrota de Distrongues en Santa Cruz ante Royal Party Digo sorpresiva porque Royal Party venía jugando bastante mal, creo que incluso los primeros minutos de este partido lo estaba jugando mal Pero Distrongues pues se notó bastante cansancio en sus jugadores, ¿no? Y con esto perdió la punta y Royal Party lo tenemos que incluir entre los equipos favoritos al título Y el otro es la victoria de Bolívar, no tanto en sí por la victoria sino porque con esta victoria pues Bolívar pasa a ser el único puntero de división profesional, ¿no? Así es que por eso destacamos esta victoria Y revisamos los resultados de esta fecha 22, Nacional Potosí 1-0 Blumen Le costó bastante a Nacional Potosí, un gol nuevamente de la galera de Royal y era una victoria necesaria, ¿no? Porque Nacional Potosí si no ganaba este partido pues Oriente Petrolero como ya les he comentado muchas veces Está ganando todo, está ganando a todos los rivales que están enfrentando a Oriente Petrolero Y se está acercando a Nacional Potosí, a Guavirá, al mismo Municipal Vinton, ¿no? Así es que los equipos que quieran asegurar Copa Sudamericana van a tener que sumar puntos como sea Y es lo que hizo Nacional Potosí Blumen que la verdad es que creo que aprovecha estos partidos de visitante para hacer jugar a jugadores que pues no son titulares en Santa Cruz A mí me parece una buena estrategia, creo que está sacando interesantes puntos Shure, el director técnico de Blumen Y bueno, era un partido perdible, ¿no? Royal Party 1-0 Die Strongest Un partido pues que yo le había dado todas mis fichas a Die Strongest Por cómo venía jugando Royal Party, ¿no? Que Royal Party la verdad es que tampoco fue un gran equipo en este partido Bastante ordenado eso sí Pero nuevamente en el primer tiempo no contó ni con Licio, ni con Bruno Miranda, ni con Urcino por ejemplo Entonces era un medio campo que Die Strongest de haber tenido jugadores no tan cansados Creo que lo hubiera controlado Pero se notó que Royal pues estaba fundido Ramiro Vaca que tuvo que salir lesionado también estaba fundido Entonces creo que ahí falla un poco Illanes, ¿no? Si tienes a Franz González, tienes a jugadores como el mismo Cardoso Campos Que no vienen siendo titulares y que no están jugando todos los partidos Que también te pueden jugar en la posición de Vaca Pues ponlos, ¿no? Y haz descansar un poco a tus jugadores No fundas a tus jugadores El mismo Barbosa creo que adelante ya igual estaba cansado Y Jair Reynoso igual se notó bastante Entonces creo que más que todo la estrategia es la que está fallando en Die Strongest, ¿no? Perdió este partido, perdió la punta Pero es un torneo que está dando ciertas sorpresas Y sigue siendo totalmente candidato al título, ¿no? Y Royal Party que con esto pues se pone a tres puntos de todos Y veremos si le alcanza, ¿no? Ya les he comentado que Royal Party tiene De los cuatro partidos que le faltan son tres en Santa Cruz Y una sola salida, ¿no? Que es a el alto Que es un partido perdible San José 0-2 Visterman San José juega con lo que puede y no le alcanza Y la verdad es que uno siente que los equipos No quieren poner su máximo esfuerzo, ¿no? En estos partidos que les tocó con San José Visterman, es cierto, el primer gol que marcó Visterman Era una posición adelantada Una clara posición adelantada Dos jugadores de Visterman Pero San José nunca llegó por el área chica, ¿no? Todo lo que hizo fue rematar desde fuera del área Y a Pipo Jiménez no le vas a convertir desde fuera del área precisamente Visterman ganó un partido que lo pone nuevamente ahí Al acecho de Copa Libertadores Porque los equipos de arriba han tenido bastantes tropiezos, ¿no? Municipal Vinto Palmaflor 0-0 Real Potosí Curioso, el Municipal Vinto Palmaflor ha perdido puntos con Real Potosí y Nacional Potosí ¿No? Un equipo que generalmente gana en su casa No, 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 este partido no fue transmitido por la TV Así es que no, no, no lo pude ver Pero Municipal Vinto va a tener que empezar a ver a Aguavirá y Oriente Petrolero, ¿no? Porque se le están acercando mucho Y un Real Potosí que, bueno, simplemente está cumpliendo Y parece un buen empate este que consiguió allá Bolívar 4-0 Real Santa Cruz Era evidente que Bolívar tenía que ganar y tenía que golear Es más, el arquero de Real Santa Cruz, Peña Fue una de las figuras del partido Bolívar pudo haber marcado mayor cantidad de goles Sobre el final terminó marcando los últimos dos Y veremos si estos cuatro goles de diferencia Pues le ayudan al final, ¿no? Porque Recuerden que Se va a definir por goles este torneo Oriente Petrolero 2-0 Always Ready Un Un Always Ready igual cansado Yo creo que Asá también debería haber hecho descansar a jugadores, ¿no? No sé, contra San José Yo veía por qué él seguía manteniendo un equipo Cuando era evidente que San José no te iba a marcar Si tienes jugadores, ¿no? Es lo increíble de Always Ready Que tienes a Romay Tienes a Rafael Que no ha vuelto a jugar desde que se ha ido Villegas Duvier de Ascos Que Directamente Rescindió contrato Pero, o sea Tienes banca Insistes en Seguir apretando A Adrián A Sanguinetti Sanguinetti Que esta vez sí tuvo que salir fundido también Edmil Rodríguez tuvo que salir lesionado Creo que son los directores técnicos Que tendrían que ver un poquito más allá, ¿no? Y un Oriente Petrolero que está haciendo gala De los jugadores jóvenes que tienen, ¿no? Jugadores jóvenes que les había costado bastante el reinicio del torneo O sea Se reinició nuevamente el torneo Y Oriente perdía, 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 perdía Pero Los jugadores que tienen son bastante jóvenes Y pues Aguantan los partidos Y terminan con mayor físico Al final, ¿no? Y al final está dando resultado Ese día Airoville Sánchez Es bastante interesante Vamos a ver si Cuántos de estos jugadores Son titulares El 2021 En Oriente Petrolero Guavirá 2 1 Aurora Un Guavirá que Ya en el partido contra San José Pues Las 5 tarjetas amarillas 4 tarjetas amarillas Que le sacaron A Hurtado Y otros Yo no recuerdo bien a qué jugadores Pues Al mismo arquero ¿No? A Said Mustafa Guavirá sabía que este partido Era ganable Y por eso Se hizo amonestar Se hizo limpiar tarjetas Contra San José Y le costó bastante A Aurora Empezó ganando el partido Con un gol olímpico De Marcelo Aguille La ley del ex Y a Aurora Pues todos los Todos lo miran Y se preguntan ¿Por qué Está Tan abajo, ¿no? Y es porque básicamente Le convierten Fácilmente los goles ¿No? Guavirá aprovechó dos Desinteligencias de Aurora Le marcó Y el segundo tiempo Fue un poco de ida y vuelta Pero Guavirá Supo mantener la diferencia ¿No? Y Guavirá Se acerca a puestos De Copa Sudamericana Y sigue Tras los pasos De Nacional Potosí Y ya también Cerca de Vinto Palmaflor Estos serían Los goleadores Del torneo Estamos bastante bajos No están convirtiendo En las últimas fechas Con 18 goles Está Marco Riquelme De Bolívar Con 17 goles Jair Reynoso De 10 Strongest Con 14 goles Jefferson Tavales De Palmaflor Con 13 goles Javier Sanguinetti De Always Ready Que no ha vuelto a convertir Hace unos 3 partidos Que no convierte Con 12 goles Willy Barbosa De 10 Strongest Con 10 goles Francisco Pastor De Real Potosí Que ya está en España Y Bruno Miranda De Royal Party Estas son las estadísticas De los goles Y tarjetas En esta 22ª fecha Simplemente tuvimos 13 goles Revisamos La décima Habíamos tenido Simplemente 12 goles Esta sería La segunda fecha En la que tuvimos Menor cantidad de goles Con un promedio De 1.86 Por partido Es cierto Que la goleada De Bolívar Fue la que subió Este promedio Sin esos 4 goles Hubiéramos estado Quizás por debajo De 10 En total Se han convertido 477 goles En el torneo Un promedio De 3.10 goles Por partido En cuanto a Tarjetas amarillas En esta fecha Tuvimos 26 Tarjetas amarillas A ver Igualamos A la décima Tercera O a la fecha 13 Y sería con la fecha 13 La fecha Con menor cantidad De tarjetas amarillas Un promedio Apenas de 3.71 Tarjetas amarillas Por partido Un total De 862 Tarjetas amarillas En el torneo Un promedio De 5.6 Tarjetas Es decir 6 tarjetas amarillas Por Por partido Y Por segunda Vez consecutiva No tuvimos Expulsados En esta fecha Si no No están habiendo Lesiones Lo que yo noto Es que los Los equipos Están intentando Jugar Y las lesiones Los cambios Obligados Más que todo Vienen pues Por el tema Físico Jugadores Acalambrados Jugadores Que ya no pueden Más Y son reemplazados Pero ya no se están Provocando pues Faltas Que Que provoquen Expulsiones Esta sería la tabla De posiciones A la fecha 22 Bolívar es puntero Con 42 puntos Y vean su gol Diferencia Esos 4 goles Contra el Real Santa Cruz Le han llevado A sacarle 4 o 5 goles De diferencia A 10 Strongets Y 6 goles De diferencia A Always Ready Bolívar entonces Con 42 puntos Más 29 De gol Diferencia 10 Strongets Está con 41 puntos Más 24 De gol Diferencia Always Ready También con los 41 puntos Pero con Simplemente Más 23 De gol Diferencia El día de ayer Se dio una cosa Bastante extraña Always Ready Aún no había jugado Y recordarán Que habíamos empezado La fecha 21 La fecha Esta fecha 22 Con todos Con estos 3 equipos Con más 25 Pero como A 10 Strongets Le marcaron Un gol Pues 10 Strongets Se quedó Con más 24 Y Always Ready Sin jugar Y por diferencia De gol Ascendió al primer lugar Simplemente Por unas horas Royal Party Está con 39 puntos Más 4 de gol Diferencia Este es el principal Problema de Royal Party En este momento Se llegará a empatar En puntos Con cualquiera De los 3 de ahí Arriba Y no creo Que lo pueda revertir Royal Party No convierte Muchos goles O convierte Pues casi La misma cantidad Que la que le hacen 33 goles a favor 29 goles en contra Está simplemente A 3 puntos Del torneo Veremos Si le alcanza En el video Que analizo Los posibles resultados Ya lo tuve Que añadir A Royal Party Es que ahí Vamos a ver Si le alcanza Para alcanzar El título Copa Libertadores 2 En este torneo A 2 puntos De diferencia De Royal Party Está Visterman Con 37 puntos Sigue Estaría a 5 puntos De Bolívar Faltando O sea 2 partidos Faltando 4 partidos Creo que no tiene opción Al título Pero como les decía Visterman lo que busca Es Copa Libertadores Una diferencia Una diferencia De más 9 De gol Diferencia Si llega a empatar En puntos Con cualquiera De los 3 De arriba No le alcanza Pero puede superar A Royal Party Así es que solamente Necesitaría empatar Los puntos De Royal Party También en Copa Sudamericana Está Blooming Con 35 Que está A ver De puesto de Copa Libertadores Estaría a 4 puntos Con Menos 5 Gol Diferencia Esto también Pues lo perjudica Bastante a Blooming Luego estaría Nacional Potosí Fíjense Nacional Potosí Ya está En puesto 3 De Copa Sudamericana Con más 2 De gol Diferencia Y ha superado A Palma Flor Por los goles A favor Nacional Potosí Tiene 30 Palma Flor Tiene 26 Y ahí vemos A Palma Flor Con 33 Que sigue En zona de Copa Sudamericana Pero que Guavirá Está bastante cerca Tiene 32 puntos Guavirá La lucha Entonces ya En este caso Es de Guavirá Contra Palma Flor Y Nacional Potosí Los puede bajar A cualquiera de ellos Y está simplemente A 3 puntos De Blooming Si se dan cuenta Todavía faltan 12 puntos Por jugar Y Oriente Petrolero Que se viene acercando Ya está Oriente Petrolero Sigue No Sigue a 7 puntos De Palma Flor Eso es 3 partidos Es decir Oriente Petrolero Tendría que ganar Los 4 partidos siguientes Y esperar Que Palma Flor Tropiece En 2 de ellos ¿No? Real Potosí Con 22 puntos Creo Está totalmente Fuera Y ya no Pelea por nada Ni Real Potosí Ni San José Ni Real Santa Cruz Ni Aurora San José Sigue figurando Ahí con 22 puntos Yo aún no he visto Una tabla oficial Seguramente ya Desde la nueva actualización Ya le van a quitar Los 3 puntos Y San José Estaría simplemente Con 19 puntos ¿No? Real Santa Cruz Está con 21 Y Aurora Con 16 Bien Ahora vamos a revisar Lo que nos resta En esta fecha 23 ¿No? Ojo Miércoles 23 de diciembre No hay partido Se descansa Y la fecha 23 Se va a jugar Entre el jueves 24 Y el viernes 25 de diciembre A las 11.00 Se va a jugar El Visterman Verso Oriente Petrolero Un clásico nacional Y un partido Donde los dos equipos Necesitan ganar Visterman Para alcanzar La Copa Libertadores Oriente Petrolero Para alcanzar La Copa Sudamericana Visterman Viene con Bajas Y Bajas de subidas Pero generalmente Aparte de los tres de arriba A los demás equipos Siempre Casi les ha ganado Oriente Petrolero Que viene bastante bien Viene consiguiendo Bastantes victorias Así es que yo diría Que es un pronóstico reservado 15.00 Real Santa Cruz Verso Royal Party Si Royal Party Quiere meterle presión A los de arriba Tiene que ganar este partido Creo que tiene con que Real Santa Cruz También Ya está jugando Básicamente con lo que puede Yo diría que Royal Party Va a ganar este partido 17.00 Die Strongers Versus Nacional Potosí Nacional Potosí Siempre le ha complicado A Die Strongers Y Nacional Potosí Está jugando bien De visitante Y Tal vez le pueda crear Pero yo creo que Die Strongers Va a sacar todo En este partido Porque tiene que seguir Ahí arriba Presionando a All We're Ready Y a Bolívar No pienso que Die Strongers Va a ganar por muy poco Pero va a ganar este partido El viernes 25 de diciembre De 2020 Navidad 15.00 All We're Ready Versus Municipal Vinto All We're Ready También yo pienso Que va a ganar este partido Principalmente porque A Municipal Vinto No le va bien De visitante Y si pierde Municipal Vinto Y por ahí Nacional Potosí Saca algo Oriente Saca algo Hasta Municipal Vinto Podría salir De la zona De Copa Sudamericana Y All We're Ready Obviamente va a seguir Entre los punteros Del torneo Aurora vs San José Un partido Por cumplir nada más Para que la hinchada De Cochabamba Pues apoye A San José No le ve otro O tal vez Si es que Se oficializa La quita de puntos A San José Pues ahí Aurora le gana A San José Y deja de ser último En la tabla de posiciones 17 cuarto Blooming vs Guavirá Un duelo también De necesitados Blooming en busca Tratando de alcanzar Lo que es Copa Libertadores Guavirá Tratando de consolidar O de alcanzar Copa Sudamericana Con esto Acá puede ser La fecha En la que Guavirá Podría alcanzar Zona de Copa Sudamericana Si Nacional Potosí Se cae Si Municipal Vinto Se cae Guavirá le gana A Blooming Pues Guavirá Directamente Supera a ambos Y entra a la zona De Copa Sudamericana Real Potosí Versus Bolívar La verdad es que Yo hubiera esperado Que contra Real Santa Cruz Bolívar Pues defina todo En el primer tiempo Y guarde jugadores No sucedió eso Bolívar siguió jugando Con titulares En el segundo tiempo Contra Real Santa Cruz Y pues Si pierde O empate Este partido La pondría Bastante difícil No Real Potosí Que va a volver A jugar en Potosí Después De darse una Pequeña gira nacional Pero yo creo Que Bolívar Tal como lo han hecho Always Ready Y Strong Es Guavirá Va a ganarle A Real Potosí En Potosí Entonces Eso sería todo Y pues bueno Les comento Que esta Va a ser la última fecha Que se define En dos días Luego se juega El 27 de Diciembre Que es el día Domingo Que simplemente Se va a jugar En una sola fecha Todos se van a unificar Los horarios Se juega el 29 de Diciembre También en un solo día Los 7 partidos Y el 31 de Diciembre En un solo día Todos los partidos Así es que seguramente Se van a cruzar partidos Y no creo que se transmitan Ya todos los partidos Para televisión Así es que esta va a ser La última fecha Proble El 31 de Diciembre Y el 31 de Diciembre Y el 32 de Diciembre